Solo por KTV, tu gente. Nuevamente por la oportunidad. Sí, gracias a Dios hemos tenido éxito. Ahorita cerramos el mes de septiembre con cuatro visitas a diferentes aldeas del municipio, de la cual atendimos aproximadamente unas 225 personas. En total, de esas 225, 25 personas nuevas, o sea, patojos que se empadronaron por primera vez, no lo estaban. Las otras 200 actualizaron algún dato, tenían algún DPI nuevo que habían sacado, y algunos cambios de dirección, y creemos que sí estuvo bien productivo el mes. Este pasado fin de semana, ¿a dónde se dirigieron, don Ministro? Estuvimos en la aldea Santa Rosa, ahí tuvimos aproximadamente la asistencia como de 60 personas. Estuvimos en la escuela, así nos fue bien. Y le trago la invitación nuevamente, este fin de semana estaremos en Jocote Dulce, el sábado, a partir de las 8 de la mañana, en la escuela de la aldea. Mauricio, ya con esto, pues ya están llegando las otras comunidades que están más retiradas del casco urbano. Sí, esa es la intención, ¿verdad? Que llegue el tribunal a las aldeas más lejanas, para que las personas que les cuesta viajar hasta aquí, hasta la cabecera municipal, por cuestiones de pandemia, o incluso de que ya ahora está más caro el pasaje, nosotros les damos la facilidad, que vamos a estar por ahí para que hagan el trámite con nosotros. ¿Solamente llevar el DPI? Solamente el DPI, no se cobran nada, es totalmente gratis el trámite. ¿Digo más que quieras regalo? No, 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 solamente darle las gracias y por este medio los vamos a estar informando, las próximas visitas a las otras comunidades. KTV, tu gente, tu canal.